Pero el que no crea, será condenado. Dice casi lo mismo que dice Mateo, pero ya le voy a añadir uno más, ¿no? Esta parte de abajo. Pero vamos a ver qué dice Lucas. Diremos qué dice Lucas. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde que nos salva. En esta siguiente diapositiva presento, o está, lo que dice Marcos, y lo que dice Lucas, que no está en Mateo. Así que lo voy a leer como si fuera un toro. Dice así. Toda potestad no es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, y de ser discípulos a todas las naciones, desbautizándolos en el nombre del Padre, perdón, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas les mandó? ¿Qué cosas tenían que enseñar? Que se predicara. ¿Que se qué? Que se predicara en su nombre. ¿Qué se debía predicar? El arrepentimiento. El arrepentimiento, perdón que sea su lengua, ¿no se ve? El arrepentimiento y el qué? El perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados. Y el que cree, añade, el que cree en eso, el que cree en el arrepentimiento, en el perdón de los pecados, el que cree en el sacrificio de Jesús, entonces que sea aportizado, será salvo. Pero el que no crea, será salvo de la palabra. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta aquí. Ahí está un poquitito más, el panorama está un poquito más amplio, más claro el panorama. Ahora, siguiente, me puse a estudiar y desglosee más o menos cómo presentar el tema. Se puede presentar de esta manera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, en ocho ítems. El primero es toda potestad, que fue el exenso que prediqué hace quince días en contra. Así que si ustedes quieren saber de qué se trata toda potestad, ahí pueden entrar al canal de YouTube porque transmitimos todas estas dos semanas la campaña de grupos pequeños de Pastoralía y ahí está el exenso. Acuás, lo que viene lo suena ahora. Por lo tanto, o por tanto, y es otra parte de todo este mandato límico. Hacer discípulos, todas las naciones, ¿a qué se refiere con eso? Bautizándolos, enseñándoles el arrepentimiento de los pecados, el que crea será salvo. Y por último, yo estoy con vosotros. Y ahí nos corresponde esto de la segunda parte que es, por tanto. Y vamos a la siguiente. Antes de leer esta primera diapositiva, quiero hacer un pequeño resumen de toda potestad. Y aunque creo que yo lo dije hace un mes cuando estuvimos en la última, en el último sermón que tuvimos con ustedes, cuando Jesús dice, toda potestad les dada, no es solamente que Él tiene la autoridad para darnos la orden de cumplir con la gran comisión. No es solamente que Él tenga esa autoridad para darnos la comisión y darnos la orden para hacer la comisión. Sino que cuando Él dice que Él tiene toda potestad, está queriendo decir que confiemos porque Él tiene la autoridad todavía sobre este mandato. Y yo les hablaba de la historia de Conaz, ¿no? Conaz no quiso ir, pero finalmente, ¿qué pasó con Conaz? Fue, casi que le tocó. Cuando se dice, no va a contestar, es porque al ganarte de no va a contestar, está diciendo, yo estoy al control. Yo estoy al control. No tengan temor. Porque es que uno de los grandes problemas que pasa con nosotros como cristianos es que nos da temor predicar el autor. Porque a veces no sabemos qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, porque a veces pensamos que no somos aptos, que el testimonio no es el mejor. Y a veces nos da temor con los compañeros de trabajo, nos da temor con la familia, con los primos, con los tíos. Hay algo extraño que nos ocurre. ¿Cuántas veces nos han predicado que tenemos que presentar en mensajes salvacionados? Y uno puede decir, no, pero yo soy predicador. O usted puede decir, no, yo canto, yo con el canto también. Pero mire, aparte de todos los talentos, de cantar, aparte de servir, no es que yo sirvo, yo hoy llevo comida. Y yo, sí, hace rica el evangelio, pero, pero es que todos ustedes y yo, todos tenemos boca y todos hablamos. ¿A cualquier algún, algún sordobudo aquí con nosotros hoy? Así que, todos los que estamos aquí, abrimos nuestra boca y pedimos comida, ¿sí o no? Un día buscamos a alguien para casarnos. Buscamos trabajo y trabajamos, la mayoría, y conseguimos recursos. Tenemos amigos. Si nosotros podemos hacer todas esas cosas, también, sin excepción, podemos hablarles a otros de Cristo Jesús. Solo que no es la temor. Cuando les dice todo lo que está atletada, es yo estoy al control. No tengan temor. No tengan temor porque yo estoy al control. No solo para darles la orden, sino para que donde ustedes vayan, yo voy a hacer que lo que ustedes hagan. Crece. Multiplique. Se multiplique. Uno como predicador, muchas veces, se frustra. Porque, a mí me ha pasado que, me he sentado con algunas personas a veces a darles estudios bíblicos, por meses. Y les explica a uno, las creencias bíblicas, adventistas, una por una. Y les dedica el tiempo a las personas, las necesita. Y cuando termina uno de estudiar a esas personas, ¿le gustaría entregar su vida al Señor? ¿O no? No. O usamos una campaña, a veces, y predica, y la gente sabe, ay, el pastor estuvo muy lindo su mensaje. Y pasan los 15 días de la campaña a la semana, y les desean la invitación, entregue su vida al Señor. Pero saben que el Hijo del Señor dice, mi palabra nunca, nunca, dice, vuelve a mí paciente. Así que, ¿no? Si nosotros le enseñamos a alguien, le enseñó, y esa persona no acepta, no se diga a mí. O sea, no se cruce. Porque, no, ni tampoco allá, ya tampoco digamos, ay, yo ya le prediqué, de malas. No, 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 ahí quedó, y en algún momento, eso va a dar fruto. Mire, puede ser que esa persona, en el hecho de muerte, se acuerde de lo que usted le enseñó. Aquí hay una señora que cuida carros, ahí es donde estamos en Bogotá. Y ayer me sorprendió. Porque estábamos hablando ahí, estábamos hablando con nosotros, y nosotros escuchándola, y yo estaba esperando que se acabe la piquita, acá ya era antes de las 7, y se acababa, estábamos ahí, y yo, bueno, con el pastor Elianiel, con otro joven, esperando que se acabe la piquita, él le va a hacer la charla por la red. Y entonces dijo, oiga, ahí hay una tienda y ponen música como una cantina. Y entonces dijo, ah, están felices, eso de allá cantando, y nos va a hacer la charla. Y entonces llega y dice, ya, pero eso no se debe hacer, si es con la iglesia, que eso no se debe hacer. Bueno, así que hablando al rato, y cambió la charla y dijo, y uno todo pobre, sin plan, le va a tocar hacer el balote, dijo la señora. Y entonces dijo, pero tampoco se debe hacer, es cierto que la iglesia dice que las cosas de azar, y empezó a decir una cantidad de cosas que la Biblia dice. O sea, ella sabe, alguien en algún lugar le enseñó lo que la Biblia dice. Entonces no tengamos temor. Esa palabra toda potestad quiere decir es que yo estoy al control, no tengas temor. ¿Sí ven? Jonás fue, predicó, y toda una ciudad se salvó. Él está al control. Dios está al control. Por eso Jonás dijo, yo sabía, yo sabía, yo sabía que tú nos ibas a salvar a todos. Yo sabía, por eso no quería decir, yo sabía que eso es otra historia. Pero Dios está al control de las cosas. Ahora, el señor dice, toda potestad no es nada, yo estoy al control, yo les doy la orden. Ahora, como yo tengo esa potestad y yo estoy al control, por lo tanto, como consecuencia, vaya. Ahora, la mejor traducción, porque por muchos años en la teología se habló de que el imperativo de esta frase, de Mateo 28, no estaba en ir. O sea, que el imperativo era irse. Y entonces todos entendimos que teníamos que irnos para otro país, volver a los misioneros, irnos a la África, irnos a la China, irnos a la India, y así estábamos cumpliendo con la misión. No, ese término ir no es tan imperativo. Tomar decisiones. No es tan imperativo. Se puede traducir yendo. O sea, mientras vivimos, no tenemos que dejar, o la empresa, no tenemos que abandonar la familia, no tenemos que dejar nuestras cosas que hacemos cotidianas para poder hacer, para poder predicar el evangelismo. En medio de lo que hacemos, viviendo, yendo donde estamos, y en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la empresa, con los socios, con los amigos, con los vecinos, en la vida social, en la vida laboral, en la vida sentimental, donde estemos, yendo, donde vivamos, hagamos discípulos. Y en el motivo. Miren lo que dice Juan 20, 21 y 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Yo voy a decir aquí unas cosas, hermanos, que... Es que yo a veces siento que cuando hablo, digo cosas que no te puedo ofender a alguien. Pero no sé cómo decirle, me falta un poco más de tacto, o sea, le diría talento para decir las cosas. Pero miren. Cuando yo estaba haciendo primaria, me acuerdo tanto que se hace muchos años atrás, como el segundo o tercero nos enseñaron el ciclo reproductivo de la vida, ¿es que se llama? Entonces, mostraban un pollito, ¿no? Entonces decía, uno nace, crece, se reproduce y muere. Y muere. Y no, 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 lo ilustraron con un huevito, pollito nació, luego se le robó otros pollitos y luego se murió. Así me lo mostraban, estaba en primaria como el tercero. Nunca se me olvidaba de esa imagen. Y entonces yo, en ese tiempo, yo, bueno, pues uno crece, nace, se reproduce y muere. Y listo, chau, arreglaba el problema. Y eso está bien en el ciclo de nuestras mascotas. ¿Cierto? Yo ya he tenido como cuatro mascotas. Se me han muerto dos. He visto el ciclo de ellas, de mis mascotas. Y está bien. Pero bueno, nosotros somos más mascotas. O sea, nosotros no vinimos a la existencia para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Nosotros no vinimos a este mundo para trabajar, 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 conseguir una casa, conseguir un carro, tener una profesión, envejecernos, tener miedos y morirnos. O sea, eso es parte de la vida. Pero no vinimos al mundo para eso. O sea, nuestra existencia, la razón de nuestra existencia no es esa. Eso es parte de la existencia. Sí, el Señor nos creó con la facultad de procrear, de tener una familia, de ser hijos, luego de ser abuelos, de poder ir creciendo en la vida, y disfrutar de las cosas de la naturaleza, y tener una casa, y poder realizarse. Eso está bien, es parte de la vida. Pero la vida es más que eso. Cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó con un propósito definido. Un propósito que anteceda nuestra existencia. Y es lo que nosotros llamamos comúnmente la predestinación. Ahora, nosotros no entendemos la predestinación como el mundo la entiende, ¿no? Que usted nació para ser pobre y va a ser pobre toda la vida y no va a salir. O usted nació para ser rico y va a ser rico, o usted nació para... Bueno, como el mundo conoce la... Pero la Biblia sí habla de predestinación. Sí hay una predestinación. Yo siempre pongo un ejemplo tonto, pero es el ejemplo que me... Que a veces sí lo hicimos, no lo pongo porque esto está cerca siempre y que las que me dedico. ¿Este micrófono fue predestinado, sí o no? Sí. Porque antes de que fuera concebido, fuera creado, ya tenía un destino. ¿Cuál es el destino? Amplificar. Bueno, el amplificador está bien. Transmitir. Transmitir para que se amplifique. Pero yo lo puedo usar para otras cosas. ¿Para partir panela o le quitamos esto y le ponemos en la puerta para que la puerta no se cierre? ¿Sí? ¿Para hacer patacones? ¿Pero está cumpliendo con su propósito? No. Ahora, ustedes y yo fuimos creados con un propósito. Yo no creo a Javier porque yo dije, vamos, yo no estoy haciendo nada. Dijo Dios, vamos a crear a Javier. ¿Con qué sale Javier? Cuando Dios coincidió a Javier en su mente, Dios tenía un propósito para Javier, para Ruth, para Melina, para Diana, para mí, para todo. Él tenía un propósito para nosotros. Y nos crió con ciertas características que no tiene nadie más en el mundo. Para cumplir una misión que ninguna otra persona puede cumplir. Y algunos, algunos, el Señor en su infinita sabiduría les dio más responsabilidad, más talentos, más dones, y los puso en un nivel más alto de responsabilidad para hacer cosas grandes. A otros nos puso en un nivel más bajo, con menos capacidades, con menos posibilidades, pero a todos, a todos, sin excepción, nos dio una razón por la cual vivimos. Y cuando nosotros no tenemos eso claro en la vida, pues ahí es donde las cosas se cumplen. Porque empezamos a hacer cosas que no nos llamaron a hacer, nos metemos en problemas. Empezamos a hacer cosas y las que nos correspondían a hacer, no las hacemos. Y a veces empezamos a frustrarnos, a sentirnos mal, a ver, no nos hemos tratado como queríamos, no estuvimos la persona adecuada, empezamos a tener una cantidad de circunstancias. Entonces, cuando el Señor está diciendo y cuando el Señor llamó a esos, a esos, a esos doce hombres, que los ya le anunció en ese momento, esos ya habían resucitados, se les apareció y les dijo, yo he sido enviado, yo fui enviado. Y así como yo fui enviado con una misión, ahora yo los envío a ustedes. Nosotros vinimos a esta casa. Yo lo voy a decir esta mañana en audio que les envié a los hermanos. Nuestro distrito como que se compactó más ahora, quedó un poquito más hacia esta zona. Y ustedes y yo estamos en la zona tal vez más importante o la mejor zona de Bogotá. Y aquí para abajo está toda la parte comercial, bancos, oficinas. Por aquí se mueven todas las, de aquí hasta las ochenta se mueven todas las percepciones financieras del país prácticamente. En las oficinas. En las oficinas llevan 90 años aquí en Bogotá. Más de 90 años, vamos para 100. Así que vamos a cumplir los 100 años ya. El otro año yo cumplimos los 100 años. Yo ya llevo 10 de pastor aquí en Bogotá y recién llegamos, celebramos los 90 y llegamos para 100 años aquí en Bogotá. Y en 100 años no hemos podido tener una iglesia por ese sector. En 100 años. La más cercana es Tierra Linda, pero está en la avenida Boyacá. Y la otra más cercana es Padu, pero están a 164. Así que no es casualidad que haya aparecido la dueña de esta casa, hermana de nuestra iglesia, y nos haya dado unas prebendas, y nos haya regalado unos meses de aliento, y nos haya dado toda la oportunidad para venirnos a formar una iglesia en ese sector. No es casualidad. Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Y en esos 33 años de ser adventista, he visto el proceso de la iglesia. Cómo la iglesia ha tenido unos procesos y unos cambios. Y también cómo en 33 años la vida ha cambiado. La vida ha cambiado. Muchos dicen que la vida cambió después de las Torres Gemelas para acá. Otros dicen que la vida tuvo un cambio después de Despacito para acá. ¿Sí? ¿Sí? Esa canción rompió un hito. A mí me parece, también la verdad no me gusta, me voy a puse a escuchar a ver por qué tanta... Tanta fama, porque de todo yo tanta... No dice nada, realmente. La canción que... No se la sabe. ¿Saben? La vida tenía un cambio impresionante. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá escuchaba radionovelas. Escuchaba Calimán, Solín, Alastú, Alastú. El primer televisor que llegó a la cuadra fue de nuestra casa. Y la cuadra entera venía de la televisión a la casa. Un televisor a su chico. A blanco y negro. Sí, con rato. No, ese es ya de plástico, es la diferencia. Ese era el de tubo ese que... Un poquito más moderno. ¿Qué parecía? Me acuerdo cuando llegó el primer televisor a color. Solo había unas poquitas... Unas poquitas... Programación en canario. La producción empezaba después de mediodía y se terminaba a las 12 de la noche. Y miren cómo la... El primer computador. El primer computador... Yo tuve así frente a la mitad en el año 86. Y no tenía nada, no tenía nada, sino era solamente... Comandos, sí. Y miren cómo estamos ahora. En unos poquitos años. ¿Cuántos años tiene WhatsApp? ¿Más de 10? ¿Más de 10? No, más de 10. Cambio. Cambio nunca va a ser igual a la que... Muy rápido. Pero así con todos los cambios que yo acabo de hablar, la iglesia ha tenido un cambio impresionante. Hacíamos evangelismo de 3 meses, luego de un mes, luego de 15, luego de una semana. Ahora el evangelismo ya nos toca hacer lo virtual. Y aquí está donde me oye el asunto de lo que yo quiero llegar en esta mañana. Nos hemos vuelto... Y no estoy criticando, estoy tratando de hallarle la razón a esto. No la razón para pretexto, para justificarlo, sino la razón para entenderlo. De que ahora nosotros ya no tengamos tiempo, sino que el tiempo nuestro está limitado a una pantalla casi todo el día. Esta mañana salí de mi casa, cogí el carro, y yo salgo ahí donde hay una vía principal. Y el señor tenía... Yo me he... Estoy luchando y ahora estoy haciendo para que cambie mi temperamento cuando manejo. Porque yo soy muy... Y a toda hora vivo a la carrera, entonces los lentos me perjudican. Y entonces les he hecho pipi y paso por un lado. Entonces yo lo voy a ir sábado y paré. Y ya no, me arrancaba. Por fin le eché de pipi así con los suavecitos. Y cuando me di cuenta era que estaba ya mirando el celular. En un cruce, mirando el celular y... Ya el aparatico, la pantallita nos absorbe por completo. Nos absorbe. Es más, Facebook, ya los jóvenes no vistan Facebook. Ahora es para nosotros los viejos. Los jóvenes se mudaron todos al Instagram. Pero yo veo a todos los hermanos de edad, todos los días mandando cosas. A las 5, 4 de la mañana o a las 11 de la media noche. Poniéndome... Es cosas del señor, no está mal. No siento que eso esté mal. Pero me doy cuenta cómo absorbe eso. Mi padre tiene 66 años, me ocurre 67. Y todas las noches, sagradamente, manda una cantidad de cosas al Facebook. Que mi hija menor me tocó bloquear. No, sino que no me llegaran notificaciones. Porque llegan todas las de mi abuelo. Ya ese tema del celular, ya no es para los pobres. Todo el mundo, pobres, ricos, estudiados, estudiados, todo el mundo está absorbido por eso. No tenemos tiempo para ir. No tenemos tiempo para hacer lo que nos pidieron que hiciéramos. No tenemos tiempo. Hacemos una campaña. Y no lo estoy diciendo a sol de, vuelvo y digo, ni de ceremoniar, ni de engañar. Estoy tratando de entender la situación. Hacemos una campaña. Y si bien el 10% de la iglesia, el 20 es mucho. No. El pico y placa. No, el pico y placa. Esa es otra razón. El pico y placa. El frío. Los trancones. Pero yo voy. Yo paso allá por el lado. Y eso está en las redes. No lo sé. No voy a decir el nombre. Pero ustedes saben. Una iglesia que queda por allá cerca. La suba con... Suba. Esa esencia. Y la gente hace fila en medio de la lluvia para entrar un miércoles de noche a ese lugar. Con palaguas. Bueno, si eso está ocurriendo allá, es porque sí se puede. Y si mis hermanos no vienen al culto, es porque les da penesas. Simple llamar. Porque sí se puede. Pero si yo separe a esos discípulos, pasa a vosotros. Como me envió mi padre, así también yo qué. Yo separe. Vamos a la siguiente diapositiva. Jesús le dijo a los discípulos y a todos los oyentes. ¿Vosotros sois qué? La luz del mundo. La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vacina. Sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso dijo, vosotros sois la luz. Yo les hago una pregunta. No me van a contestar. Solo para que les dé retónica. Y ustedes se contestan acá en la casa y niños. Ustedes, bueno, nosotros, ¿realmente creemos que somos la luz del mundo? ¿Realmente lo creemos? También. Miren. Miren una cosa, ¿qué pasaría? Es hipotético, ¿no? Y es un abogado, podría decir. Pero, ¿qué pasaría si usted fuera un biólogo? O no sé quién hace eso. No sé qué profesional. Y usted descubriera la vacuna contra el SIDA. Creo que para ella hay unos adelantos, ¿no? Pero, ¿qué haría si usted tuviera... A mí me dijo el otro día, me mordería rico. Pero sin pensar en eso. O sea, teniendo esa vacuna, la guardaría, la escondería. ¿Qué pasaría si alguien pensara de esa manera? ¿Qué podría decir de una persona que, teniendo una cura tan importante para un mal tan grande, la guardara y no la revelara? ¿Qué podría decir de esa persona? Egoismo. ¿Qué más? ¿Qué puede pensar una persona, para esconder algo tan grande? Porque tiene otros negros que le hagan más bien. Eso es porque la cura y la vida. Mire, eso digo, ustedes son la vida como nosotros. Son la vida. Y tal vez no seamos expertos en teoría. Tal vez no tengamos todas las respuestas que la gente se pregunta. Pero si nosotros tenemos la esperanza en el corazón, no necesitamos ser expertos, oradores, para poder decirle a las personas que nos rodean, el Dios con el que nos conviene. parece que ya había algún problema en ese tiempo, porque Dios dice, les hace una reflexión, una luz no se pone donde. De la muerte. No se pone, no se esconde. La luz se pone donde. Sí, la luz se pone arriba. Miren lo que añade, el siguiente diapositivo. Dice, según a Timoteo, ya Pablo, en la cárcel, ya estaba viejito, ya. Recuerden que Pablo una vez dijo, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué qué? ¿Cómo continuó el texto? Porque es poder de Dios. Es poder. Por eso no me avergüenzo del evangelio. Pero ahora Pablo estaba viejo, achacado ya por los años, y en la cárcel, a punto de morir, cuando escribió el segundo de Timoteo. Y miren lo que dice ya viejito Pablo, dice, de este evangelio, yo fui constituido, ¿qué? Relegador, apóstol, soy maestro de los sentidos, por lo cual así mismo padezco eso. Pero no qué? No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito, ¿para qué? Amén. Es que a veces nosotros vamos a nos brillar la luz del evangelio. Fue esa palabra que me hizo Pablo. ¿Por qué no está en la mesa? Sí. ¿Por qué no está en la mesa? ¿Por qué no está en la mesa? Bien. ¿Quién es que soy evangélico? No. ¿Eso es evangélico? No. Soy adventista. ¿Qué diferencia? Sí. Sí. Cuando yo soy adventista. Mucho honor. Yo voy a ser peor a los jóvenes. No duele, ¿no? No solo los jóvenes, también los adultos. A veces cuando ya el tema de los sábados para estudiar, y empiezan a luchar y a sufrir, porque es que he decidido. Tengo que decir que soy adventista para que el mundo sábado. Para que yo tenga que ir a las viernes en la noche o el sábado. Y se van a entrar mis compañeros. Por eso nos avergonzamos. Algunos no se avergüenzan, pero ponen en vergüenza el evangelio. Yo conozco a algunos que les gusta estar hablando que son adventistas, pero viven su vida de una manera tan arrastrada que uno dice, Dios mío, mejor que no diga que son adventistas. Esa palabra, esa palabra, hermanos, no me avergüencio el evangelio que está haciendo decir, Pablo dice, yo estoy en la cárcel. Me van a matar porque estaba sentenciado. Y él dice, pero no importa. Él había dicho antes, no me avergüenzo porque es poder de Dios. Ahora, eso que le había dicho que era poder, supuestamente le iba a llevar a él a tu hijo, pero estaba a punto de ser recapitado. Y él dice, no me avergüenzo. Y no me avergüenzo porque yo sé en quién creí. Yo sé. Mis apreciados, ustedes y yo sabemos en quién hemos creído. No nos debería dar vergüenza de decir quién somos. Debemos ser prudentes, sí, sí. Algunos piensan que, algunos piensan que estar condenando al Papa o estar acusando o estar atacando a la gente y eso no es predicar el Evangelio. Eso no es predicar. Predicar el Evangelio es mostrar a la gente el Dios que yo he conocido. Mira, va a ser un poquito más. Miren lo que dice Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas y la paz? Yo le doy gracias todos los días de mi vida porque un día el Señor mandó una persona en mi casa a mi Señor. Esa persona que nos dio el Evangelio en este momento está pasando por una crisis, una crisis familiar, una crisis personal. Yo voy y lo veo y yo cada vez quiero ver solamente para mí en mi corazón solamente siento gratis. Porque un día él se fue tiempo en la disposición y fue hasta mi casa y nos enseñó el Evangelio y le doy gracias a Dios a su mejor esa persona. Y cuando estemos allá en el reino de Dios porque creo que vamos a estar y creo que va a estar allá también. Muchas más gracias y más significativo va a ser la la vida mía hacia esa persona. Porque él fue a mi casa y yo no sé si en el cielo alguien se va a acercar a darme gracias a mí pero me gustaría que también fuera así. ¿No le gustaría a ustedes que también fuera así? Amén. Que alguien me diera y me diera gracias 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 porque ustedes un día fueron a mi casa un día me abrieron las puertas un día me escucharon un día oraron por mí un día hicieron algo por mí. y yo no sé y yo no sé quiénes llevan el evangelio a ustedes pero yo creo que ustedes deben estar agradecidos también con alguien que algún día les llevó el evangelio pero vamos a hacer una pregunta ¿cómo? o sea ¿cómo se va a llegar allá? ¿cómo se va a predicar si no han oído? ¿cómo si nadie o sea ¿cómo saber si nadie les ha dicho cómo predicar si no son enviados? y hay una historia vamos a la siguiente diapositiva hay una historia está en el en el libro de Hechos en el capítulo 8 en el versículo 29 y 31 vamos a ver les relato un poquito la historia dice y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees él dijo ¿y cómo podré si alguien no me enseñara y robó a Felipe que subiera y se sentara con él ¿saben esa historia? ¿no la conocen? ese uno fue etíope funcionario era el tesorero de la reina Candace en Etiópia un hombre de posición clase alta rico había venido a Jerusalén el espíritu santo lo había miren nosotros creemos a veces que predicamos nosotros estamos sobre el espíritu santo lo había antes de nosotros el espíritu santo había motivado a este hombre para que fuera a Jerusalén a adorar y cuando fue a Jerusalén a adorar volvió vacío a su casa y el señor con la Felipe miren Felipe había salido huyendo de Jerusalén y fue a un lugar llamado Samaria ¿se fue a los samaritanos donde Jesús se encontró con la mujer samaritana los samaritanos acogieron a los judíos por Jesús el que Jesús haya ido a esa población haya predicado dio como fruto una gratitud para proteger a los discípulos de ese Jesús que ellos amaron y albergaron allá Felipe estaba en Samaria escondido porque lo estaban persiguiendo y de repente el espíritu santo coge a Felipe y dice Felipe tengo una misión para ti y los lleva hasta ese camino donde estaba este hombre ven que no hay casualidades no hay casualidades y Felipe fue ahora ¿qué tal sin Felipe? no hubiera ido no sé yo estoy aquí en Samaria ¿verdad que salió de cuándo? está lo viendo si no puedo mojar me da rima no está en su tráfico no te jodió que se le acabó de apagar el taxi o fue el Transmilenio no ¿qué tal que Felipe hubiera dicho eso? Felipe bueno hermanos bueno ahora este hombre estaba deseoso y saben que como este hombre en este momento que estamos viviendo de este planeta de esta tierra inclusive de este país hay mucha gente como el único que que quiere pero que no hay ¿sabes quién le diga? ese entiende se decía pero no sabía y estaba leyendo y dice entiende lo que pero ¿cómo? si nadie me explica nadie me habla ¿no les gustaría a ustedes hermanos caminar o vivir y tener la seguridad en su vida que que en cualquier momento Dios puede hablar y decirle a usted necesito que vaya y me haga otra cosa ¿no les parecería eso eso hermoso para su vida? ¿usted puede hacer un instrumento y que Dios lo pueda dirigir así como le hablaban Moisés como le hablaban a ellos solo que eso no es algo romántico eso no es algo así como un cuento de hadas no porque a veces el señor puede puede que usted propongan situaciones yo estaba no es por si caña pero se me viene un momento para poder contar esta historia yo estaba en Macata y iba para alquilar la campaña estaba con Pastor Manrique y entonces estaba tratando de alquilar un vehículo y me iban a ayudar con parte de alquiler del vehículo para poder moverme en Filadepia porque no había quien nos moviera pasamos las tarjetas hicimos de todo y no pude alquilar un vehículo no pude así que Pastor me vino a la familia que se vaya a un bus porque entra en mi carro entonces me llevó fuimos al bus y los buses en Estados Unidos no tienen terminal como acá es en la calle y entonces yo llegué allá el bus ya salía un bus pero fui a pasar la tarjeta y no sirvió entonces que tocaba efectivo me tocaba ir a un cajero a sacar y el bus me tocó esperar porque salía dos horas y me vi después y el Pastor viene Pastor vayas ustedes vayas que se van a tener que madrugar vayas que yo me quedo acá y me quedé con yo llevaba un equipo todo este equipo que tengo aquí para transmitirlo llevaban una maleta y la otra llevaba dos tras la rota y me quedé ahí en la calle y empezó a llorar y yo me quedé un pedacito así y me quedé por aquí por aquí la verdad ya estaba mojando y se ha fundido viernes de noche no puedo adquirir el carro no puedo cuando de repente llegó un muchacho ahí con una sombrilla como es la gente es dominicano y mi madre dijo pues si quieren se hacen la sombrilla y metí en maletas debajo de una de la pica ahí para que no se mojara y me metí con él ahí dos horas y me viene y de repente empezamos a hablar con el muchacho que era un examinista señor usted es el compadre porque yo estoy acá no hay caso de los demás y entendí pero nos trae busco en él y dejamos seis horas con él y todas seis horas hablando y recordando y recordando todo lo que lo que vio en su infancia ya fue muy comentado no sabemos dónde nos va a llevar a Dios ni qué nos toque hacer ni cómo hacerlo pero Dios necesita de nosotros él quiere él quiere él necesita de nosotros en el sentido de que él quiere que nosotros experimentemos lo que significa el poder salvar a otros ayudas a salvar a otros me gustaría ustedes ser como Felipe me gustaría ustedes confiar en el señor de tal manera que vayamos donde nos pida no tenemos que irnos por allá lejos es aquí donde estamos tal vez en la universidad donde estás haya una una hija del señor está perdida y el único instrumento que hay cerca es esto o en la oficina donde trabajas o en la cuadra donde vives o algún familiar tuyo ¿saben yo por qué estoy haciendo esto de transmitir? un día estábamos en la iglesia de Getsemaní y entonces yo en mi camarita que tiene me dije que estaba grabando el sermón porque alguien me pidió por allá que me dijo pastor ese sermón usted predicó que al día no hay un lado pastor predíquelo y grabe y mándeme lo que se lo tengo que mandar a un amigo yo llevo la camarita los jóvenes de la iglesia me dicen pastor eso transmitamos y lo que se transmite entonces pusieron un teléfono y empezamos a transmitir si todo lo que tenemos ahora se escuchaba feo se veía mal empezamos a transmitir transmitimos como dos o tres sábados y yo dije no eso es una abobada pero dejamos de transmitir como otro de los tres sábados y de repente le escribe una tía mía por fe y me dice dijo que pasó que este sábado no transmitió usted estaba y no decía que estaba con sus primas estaba volviéndolo el sábado al lado no te digas la verdad usted no sabe de dónde va a llegar eso en ese momento mi día estaba pasando por una crisis terrible una enfermedad terrible gracias a Dios me ha desaparecido usted no sabe en qué momento Dios lo puede convertir usted es un instrumento de esperanza para otra persona usted no sabe usted no sabe fuimos con el pastor de Daniel ayer ayer fuimos al hospital de seca no fue el cáncer lógico era César creo que se quede la buena bueno fuimos allá ir a esos lugares hermanos entrar allá en su sitio a ver cómo la gente sube hay tanta gente sufriendo y nosotros sentados a veces sin hacer nada cómo pudiéramos utilizar mejor los talentos que Dios nos dio los recursos del tiempo para que otros tengan la oportunidad de salvarse no les gustaría a ustedes ser instrumentos de Dios para que Dios pueda usar para salvarnos ¿les gustaría que habláramos por eso en esta mañana? también por lo que sentir vamos a ver por eso porque Dios quiere hacer Padre Santo que estás en los cielos Señor gracias gracias porque toda potestad te fue dada y tú estás al control de todo y de todos y gracias porque en ese control Señor tú has decidido formar un pueblo en esta tierra en un tiempo profético con el ton de profecía un pueblo particular no somos santos oh Dios nos falta crecer espiritualmente no somos perfectos tenemos nuestros defectos nuestros errores pero así tú nos llamas tus hijos y somos la niña de tus ojos gracias por sernos parte de tu pueblo perdónanos oh Dios si hasta este momento no hemos cumplido con ese cometido cerrado pero aquí estamos hoy con esta linda iglesia casa de oración empezando un nuevo proceso en la experiencia como iglesia en un nuevo lugar con nuevos desafíos queremos robert Señor en esta hora que perdones nuestros pecados nuestra maldad que nos limpies con tu sangre preciosa y que nos hagas aptos y dignos de empezar una nueva obra de ser instrumentos en tus manos para que algunas personas tengan esperanza de salvación y más que la esperanza puedan llegar a ser salvos igual que nosotros danos esa oportunidad y ese privilegio ese gozo de poder colaborar en la salvación contigo reaviva reaviva nuestro ser quítanos el temor ayúdanos a tener la claridad de en quien hemos confiado y así como Felipe Señor llévanos muéstranos úsanos dirígenos como un instrumento en tus manos para ser tu voluntad por Dios nos ponemos en tus brazos de amor y te pedimos que todos los días que estemos en este lugar podamos ser luz para este sector en el nombre de Cristo Jesús amén yo no sé yo no sé ustedes pero me parece que yo no sé yo no sé